Antes de que otra persona te llegue, con mentiras hay cambiarte mi historia Y hoy te abrigo a contar, y escucharás la verdad Hay la animática, la que es muy presente, lleva en su vientre y no se te apura Y no sabe qué hacer, sin pegar, o dejarla vivir Y he decidido darle vida a esa vida, no has decidido darle vida a los dedos Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo esa niña la reba te enteré Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo esa niña la reba te enteré De soñar, de reír, de vivir, amor Si te pido otra oportunidad, me imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al andar, por siempre vas a extrañarme, mi amor Cuando me vayas a casar, el padre dirá El novio ya vuelve a su novio a besar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar Porque hoy me ocupará con dudas, cuando me vayas a casar, el padre dirá Y a los novios se pueden besar Better die nena la reba te enteré